El pitufo diabólico, una vez más, está embargado por la tristeza, ya que sus enemigos, los Illuminatis, unieron fuerzas con sus geires para que el Cristo se le volteara de espaldas y así tener que cancelar el lanzamiento mundial del perfume de Kochi. Y es que para nadie es secreto de que el Dedos de Tamarindo ha tratado de incursionar en uno de los rubros más difíciles de la cosmetología, ya que por ser sustancias que entran en contacto con la piel humana, están estrictamente controlados. Y es por eso que no cualquier hijo de vecino tiene su propia marca de perfume. Hay muchos motivos por los cuales no lo voy a sacar y ahí está. El perfume de Duchi son las aromas del perfume que me trajeron, que a mí en lo personal me encantaron. Pero la verdad es que le vieron la cara de tarugo al enanito diabético, ya que no teniendo la mínima idea de cómo obtener los permisos necesarios, pues tomó el camino más fácil. ¿Qué fue el contratar a los que venden perfumes piratas en los callejones? Y estos, aprovechando la oportunidad de que la víctima cayó solita, inmediatamente le prometieron el cielo y las estrellas para ensartarlo con una compra mínima de 2.000 botellitas de perfume de Cochi. Era de que primero me lo daban carísimo el perfume, caro, primero me daban un precio pues elevado, que total que eso me entretuvo y me hizo que perdiera un poco de tiempo. Y pues yo le dije pues déjamelo un poquito más barato, así y así, y no quería. Ya hasta pasaron dos, tres semanas y me mandaron mensaje. Te lo voy a dejar pues tan, un tanto así. Y pasaron los días y ok, me animé, me animé con el precio y total que pues me pedían mucho de depósito, mucho y pues yo no creí, yo no tenía un contrato con ellos ni nada, ya ven, ya hemos platicado aquí con mi carnal Juan que me está grabando, que me dice nunca sueltes dinero adelantado, a nadie, no hay que soltarle dinero adelantado porque le sueltas dinero adelantado y te salen con puras cosas malas. Y eso fue lo que pasó, yo no quería soltar ni un peso, yo no quería soltar un peso adelantado, yo ocupaba un contrato que no me lo hicieron, ocupaba algo bien y pues ahí la empresa, ellos iban a ganar un montón porque por los perfumes de ducho ni quiera, imagínate, iba, lo iba a querer la gente, de hecho ya tenía muchos encargados. Así que si tú eres de las borregas, que soñaba en que muy pronto su novio o marido iba a poder oler igual que el patas de molcajete, lamentamos decirte que no será posible. Así que en un futuro, si todavía extrañas el olor a marrano sudado con un toque ligero de olor a patas, pues ahora tendrás que ahorrar tu billetito y tener que asistir a un concierto del pitufo diabólico. Y no solo eso, también tendrás que hacer cola para la foto y así poder darte un llegue con la gediondez de enanito diabético, tal como tiene que hacer la famosa barrita marinela de allá de New Jersey cada que extraña, la esencia de su amo y señor, el enano diabético. Pero que no cunda el pánico, ya que el pitufo diabólico no quitará el dedo del renglón y promete muy pronto sacar el perfume a la venta. Así tenga que envolverse en una bolsa y embotellar todo su sudor para que sus borregas puedan disfrutar de su esencia. Mientras tanto, a nosotros solo nos queda despedirnos y pedirte que nos dejes tu comentario y le des un like al video si te gustó. Lo bueno que ya está registrado mi perfume, ya pues nadie puede sacarlo, yo registré ya la marca, pues lo registré yo, registrado ya, pagué para eso y yo lo puedo sacar a la hora que yo quiera, a la hora de mañana o pasado. Total que pues esa persona, las personas que me daban la fragancia, las aromas que venían de París pues, que eran unas aromas exclusivas de las mejores y también ya estábamos tratando de sacar el perfume de ducha y de mujer también y pues yo estaba muy emocionada y todo y ya ven yo les prometo acá a ustedes un montón de cosas y todo y pues a mí la gente no me cumple o me quedan mal o me piden requisitos que no están a mi alcance y es donde los problemas pues salen y ya las cosas no salen como uno las esperaba y pues ahora el perfume de ducha pues me lo voy a dejar yo, la aroma me lo voy a dejar yo para yo estarme echando, soy el único que lo tiene y este... ¡Gracias! ¡Gracias!